¡Qué amor! ¡Qué amor! El fuego lo consume todo El fuego lo quema igual El fuego es una cosa que da vida El fuego son también las estrellas del sol La gente cuando llega el verano Se añaden igualmente al calor El fuego lo sube todo El fuego lo quema igual Fuego es una cosa que da vida El fuego son también las estrellas del sol El fuego lo sube todo El fuego lo sube todo Me vas, no sé si volverás Y tú jamás me olvidarás No quiero yo estar sin ti, mi amor No puedo yo vivir así, mi amor Ya sé que tú no querrás Y de mí tú te alejarás Pero siento que tú te irás Y quizás no volverás Y no puedo yo estar sin tu amor Te vas, no sé si volverás 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 Te vas, no sé, si no... No volverás a aquel lugar Porque mi amor aún te había llorado Porque mi amor no te perdonará Aquel rito no ha de decir Lo dulce que tenía por para ti ¿Cuál? En ti, amor, vivió mi corazón En ti, amor, se perdió mi ilusión Aquel rincón no ha de decir Lo dulce que fue mi amor para ti Él fue testigo de mí Amor, amor, amor No sé qué fue Yo te miré Y me enamoré Fue tu pena cara Fue tu mirar Tus besos ardientes Mi felicidad Mi felicidad No me hagas sufrir Vive para mí Yo te haré feliz Si bailo contigo Si bailo contigo Yo soy feliz Deja a tus amigos Quédeme a mí No sé qué fue Yo te miré Yo te miré Yo te miré Y me enamoré Si yo te abrazo Y tú me besas La vida me sonríe Si bailo contigo Si bailo contigo Yo soy feliz Deja a tus amigos Quédeme a mí No me hagas sufrir Vive para mí Yo te haré feliz Vive para mí Vive para mí